Buen día para todas y todos, gracias por estar siempre conmigo aquí. 22 de septiembre de 2024. No hemos tenido un verano amigable. Hemos tenido un verano terrible a nivel de temperaturas. Las temperaturas nos han estado asediando de una manera insoportable. Pero hay una esperanza, una segunda esperanza que tenemos nosotros. La primera era la llegada de los breves, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Al salir el mes de agosto entendíamos que las temperaturas iban a estar más agradables. Así no ha sido, lamentablemente, sino que las temperaturas han estado igual de agresivas. En el Caribe. Y, bueno, hoy termina el verano. Comienza el otoño. Ayer para algunos empezó la primavera. Por ejemplo, Omar Pepe en Argentina. Y Fidel Crosswell, mis amigos en Argentina, con los que hacemos transmisiones en vivo, uno que otro martes. Hablando de fútbol, de política y de turismo en Argentina. Argentina es bellísimo. Un abrazo para todo el pueblo argentino. Un abrazo también para la gente de la Gran Canaria. De allá venimos. O al menos eso nos han dicho. La descendencia nuestra y incluso la forma como hablamos. Que viene de ahí, de la Gran Canaria, que es una isla que pertenece a España. O son unas islas que pertenecen a España, pero que están geográficamente en el África. En el norte de África. Por ahí por las costas de los Marruecos y esas cosas. Marruecos que va a ser sede. Una de las sedes del Mundial de Fútbol de 2003. No creo que vayamos a Marruecos o a España a ver un partido, pero nadie sabe. Faltan seis años, puede ser. Entonces, mi gente, para entrar en el tema en el que realmente quiero hablar. Que lo he intentado ya. Esta es la tercera vez, por eso se llama la transmisión. Tercer intento. Y no lo voy a hacer o poder hacer en vivo. Porque o me están saboteando la transmisión. O YouTube no quiere que yo transmite en vivo. Ya estoy cerca de monetizar. Y tal vez alguien que no quiere que yo monetice. Y me lo están poniendo en China. Pero desde ayer invertí más de dos horas tratando de transmitir. Para hablar de este tema. Y no fue posible. Entonces dije, bueno, pues déjame aprovechar. Que tengo espacio suficiente ahora en la memoria del móvil. Algo que casi nunca pasa. Para entonces grabarlo como un video normal. Y bueno, y redirigir a la gente a que lo vean aquí. Me siento como que más tranquilo. Porque cuando estás en vivo como que. Que los comentarios, la gente al mismo tiempo y todas las cosas. Como que aquí me siento más tranquilo. Me siento como más relax. Puedo hablar como más. Ser más yo. Digo yo. Entonces mi gente. Argentina. Te llevo en el corazón. Nunca he ido, pero espero el pronto. Argentina va a ser sede de uno de los partidos inagulares de la Copa del Mundo 2030. Argentina, Uruguay, Paraguay. A pesar de que el mundial va a ser en España, Marruecos y Portugal. O sea que seis países van a tener partidos de Copa del Mundo. Eso no se había visto nunca. La FIFA de Infantino. Haciendo grandes cambios. Ahora incluso el mundial del 2026 va a ser con 48 equipos. La República Dominicana tiene la esperanza. Saben que como se va a aumentar la gente de CONCACAF que va a ser parte de esto. Pues que va a poder ser parte. Mi gente. ¿Se murió o no se murió Raúl Castro Cruz? ¿Es solo rumor o es verdad? Vamos a analizar. Raúl Castro nació el 3 de junio de 1931 en Santiago de Cuba. O sea que Raúl ya tiene 93 años. 93 años. Cumplió en junio pasado. Cuando Raúl y Fidel atacaron el cuartel Moncada, Raúl tenía solamente 22 años. Recién cumplía 22. Fidel tenía 22, 27. Porque Fidel le lleva 5 años a Raúl. Porque Raúl es de los más pequeños. Me parece incluso que es el más pequeño del todo. Por lo menos de los varones. Raúl. Tiene sus defectos como todo ser humano. Pero muchos reconocen que Raúl era más pragmático y más aterrizado. Que es Fidel. Le está hablando alguien que tiene ciertos conocimientos en asuntos cubanos. Y que estuvo incluso en La Habana. En Cuba hace ya un poco más de un año. Y pudo ver con sus ojos la realidad de lo que se vive allí. Y que se ha interesado por el tema cubano. Toda la vida fue un interesado por el tema cubano. De niño era muy afín al comunismo. No por ideología. Sino por ese idealismo de que salud y educación es gratuita. Vivienda para los más necesitados y esas cosas. Después de adultos todavía seguía apoyando los sistemas de izquierda y socialistas. Pero poco a poco con estas mismas situaciones que se han ido dando. Las crisis económicas que viven estos países. Uno termina dándose cuenta que el socialismo no es la misma. El capitalismo con todos sus males. Con todos sus pecados. Con todos sus salvajismos. Con toda su explotación del hombre por el hombre. El capitalismo es el sistema. Para dar beneficios económicos. Para garantizar bienestar al trabajador. El capitalismo es el sistema. Me tardó en entenderlo. Tardé en entenderlo. Pero lo entendí. Y qué bueno que lo entendí a tiempo. Tenía sueño. El sueño de que algún día mi país. La República Americana. Pudiera copiar el modelo de Cuba. Cuando era niño. Porque entendía que imagínate. Salud y educación gratuita. De calidad. Yo una vez leía que Cuba era el país número 6 del mundo en educación. El sexto mejor sistema educativo del mundo. Los atletas cubanos competían de tú a tú en las olimpiadas. Con la grande potencia del mundo. Cuba fue el número 8 del mundo. En Sidney 2000. En medallas. En el octavo lugar. En el top 10 del medallero. O sea. Eran cosas que como niños las asimilabas. En el que bueno. En el comunismo. Imagínate. Una cosa perfecta. Y todo el mundo tiene su casa. Y nadie tiene que pagar renta. Y te dice. Pero después. Cuando analizas más a fondo. Es que te das cuenta. Que no todo es tan perfecto. Y tan ideal. Como te lo han dicho. Y ahí entonces es donde viene la parte en la que te ves la necesidad de ir cambiando un poco la mentalidad. Porque entonces te das cuenta. Y abre los ojos. Y you realize. Dicen los gringos. Es como te das cuenta. Que hay una cúpula. Que hay una élite del partido comunista cubano. Del partido comunista chino. Del PECU. De la Unión Soviética en su momento. Una élite del grupo chavista en Venezuela. Que son los que al final tienen el verdadero disfrute de esos grandes privilegios. Y que aunque te dicen que no hay explotación del hombre por el hombre. Y de que no. Y de que no. De que todos somos iguales. De que no hay nadie superior a nadie. En el fondo si lo hay. Y si existen clases sociales. Que ellos tratan de decir que no las hay. Pero si las hay. Porque al final. Lo que puede comer el del pueblo llano y corriente. No es lo que puede comer el dirigente. O el miembro del partido comunista. El miembro del comité central del partido comunista. Entonces si hay una diferenciación. Entonces Raúl Castro. Era más pragmático. Era más aterrizado. Fidel era más idealista. Fidel tenía unos sueños de grandeza. Fidel lo habrían dejado. Y probablemente había tratado de poner. A un grupo de astronautas cubanos. En la luna. Raúl no. Raúl era más. Y era más de la familia. Fidel no era tan. Buscador de la familia. Se dice incluso que Fidel no dejaba. Que sus hijos se juntaran con lo de Raúl. A ese nivel. Pero Raúl siempre. Y lo reconoce Juanita Castro. La hermana de ellos que murió recientemente. Que escribió un libro que se llama. Fidel y Raúl mis hermanos. Yo cuando vi eso. Yo niño. Sabía. Andaba mucho aquí en Dominicana. En la noticiera Univision. Y se habla de que una hermana de los Fidel. De los Castro. Que está en Miami. Que está despotricando de ellos. Después incluso me enteré. Que ella era agente de la CIA. Juanita Castro. Y Juanita decía. Bueno. Raúl era muy buscador de la familia. Raúl cuando mamá murió. Raúl pidió que la dejaran con ella un rato. Se quedó pasándole la mano por la cabeza. En mi vieja. Me dejaste solo. Que ver. Fidel no. Fidel llegó y dijo. Camino. Vamos a enterrarla. Y vámonos de aquí. Así. Y Juanita dice. Que no se lo perdonó nunca. A Fidel eso. Que Fidel haya agarrado. Y haya llegado. Y vámonos de aquí. Vamos a enterrar a esta mujer. Como que. O sea. Dime. Cuando tú ni siquiera eres el mayor. Porque el mayor era Ramón. Que es igualito a Fidel. Ustedes lo buscan y dicen. Oye. Es idéntico. A Fidel. Un abrazo para la gente de la Gran Canaria. Tengo aquí porque se llama Palma de Mallorca. Ahí en las Islas Canarias. Que no. Nunca ha llegado muy león a la división española. Pero bueno. Ojalá que algún día. Verdad. Si de verdad venimos de ahí. Porque. Imagínate. Uno no lo sabe. Yo voy a tratar de comenzar a buscar los orígenes. Y a ver de dónde que de verdad venimos. Porque tenemos mezcla africana. Por lo menos dominicana. Mezcla africana, aborigen y española. Entonces son una mezcla. Son un crisol de cultura. Entonces imagínense. Yo nada más sé que mi abuelo paterno. Tenía los cabellos lambiditos. Láceos. Súper láceos. Mi abuelo materno también. Pero mis abuelas paternas y paternas. Tenían el pelo negro. El casque crepo. Afro. 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 Entonces. Se dio una mixtura ahí. Y miren los resultados. Verdad. Si hubiéramos picado por la línea de los abuelos. Estuviéramos afinando tipo español. Pero el poder de las abuelas fue más fuerte. El gen femenino fue más fuerte. Ayer fue día del mundial de la paz. Andaban los rumores. Andan de hace par de días. De que Raúl Castro murió. Si murió. Probablemente copien lo que pasó con Fidel y con Chávez. Que mucha gente no sabe eso. Pero cuando se anunció la muerte de Chávez. Chávez se había muerto así de rato. Cuando Chávez lo llevan de que de Cuba para Venezuela. Que de que murió Venezuela. Chávez ya venía muerto de Cuba. Lo que pasa es que no se anunció como muerte para ganar tiempo. Y con lo de Fidel me parece que es lo mismo. Fidel eligen una fecha específica. Una fecha que tuvo una vinculación con John F. Kennedy. Para significar que en ese día fue que él murió. En el caso de Raúl. Raúl es el jefe de las fuerzas armadas. Bueno, ahora es Pablo López Miera. Pero en realidad todo el mundo sabe que el verdadero poder detrás del trono es Raúl. Incluso por encima de Díaz Canelo. Les voy a mostrar algo mi gente. Mira, aquí hay 100. Se colaron unos canadienses. 5 dólares canadienses. Aquí hay más o menos como 130 pesos cubanos. 130, 150. Una cosa así. Si le agrego estos 100 pesos cubanos serían 200 y algo. Todavía no llego a un dólar estadounidense. Mira. Todavía no llego a un dólar. Porque el dólar está a 340. Entonces imagínate tú que tú tengas todo este fajo de billetes. Mira. Ahí tú te puedes ir explicando cómo está la cosa en Cuba. Mira. Ahí lo que hay son como 70 centavos de dólar. Y mira la manilla de billetes. Y eso. Que yo te estoy teniendo un billete de 100. Y uno de 50. O sea. ¿Me entiendes? Tan diferente al caso dominicano. Por ejemplo. Mira aquí. 500. Aquí hay más o menos 22 dólares. 22 dólares. 22 dólares. Mira la diferencia. 22 dólares. República Dominicana. 22 dólares. 22 dólares. 22 dólares. Y mira. Qué ching de billetes yo necesito. Y eso. Que tengo muchas de 100. Que si por ejemplo esta de 100. Yo la convirtiera en una de 500. Con 3 billetes yo te hago 22 dólares. O hasta con menos. Porque hay una de 1000. Que ya. Que son prácticamente. Son 18. Ahora mira el caso de Cuba. Bueno. 100. 150. 170. 190. 200. 205. 210. 215. Maceo. Pórtate bien. 218. 221. 224. 227. Che Guevara. 230. Para que no lo conoce. Billetes cubanos. Mira la de 3. De 3 pesos. Y es 230. ¿Verdad? 233. 234. 235. Todavía me faltaría otra de estas. Para por lo menos completar un dólar. Una de 100. Vamos a apretarle una de 100 dominicana. Para que sea el dólar. Digo. Una de 100 dominicana es como un dólar con 80. Pero mira más o menos. Mira eso. Mira eso. Un dólar. Para ser un dólar en Cuba. Mira, mira, mira. Entonces Raúl Castro. Como dije. 53 atacamos cada. Le dan más amnistía. Se van para México. Allá planean cómo van a derrocar a Batista. Derrocan a Batista. Tenemos un video con un ciudadano cubano hablando sobre la dictadura de Fuencio Batista. Lo pueden buscar ahí en los antiguos del canal. Y explicando cómo se dio lo de Batista y luego cómo entonces la revolución cubana logra triunfar. El descontento con Batista genera o provoca que triunfe la revolución cubana. Entonces, mi gente. Raúl, cuando Fidel tiene que dejar el poder porque le dará cáncer y no puede seguir dirigiendo el Estado. Raúl es nombrado presidente de Cuba. En Cuba no se hacen elecciones para elegir presidente. Y eso lo ha resaltado el actual incumbente Miguel Díaz-Canel. Como que, imagínate que eso es bien para el país porque se ahorran todo el gasto que tiene un proceso de campaña política. Mira todo el dineral que se gasta en Estados Unidos en la campaña política. En realidad, la democracia tiene un costo. Cuba no ha estado dispuesta a pagar el costo de la democracia o el precio de la democracia. Han decidido, desde 1959, 65 años, tener un partido único, el Partido Comunista Cubano. No se puede crear más partidos, no puede haber disidencia. El disidente político puede tener problemas. Se habla de que en Cuba hay más de mil presos políticos. Y hubo un movimiento, que es el 11 de julio, que provocó unas protestas o realizó, cabezó unas protestas como nunca antes se habían visto en Cuba en el 21 de julio de 2021 en plena pandemia. Ese movimiento ha sido ligeramente descabezado. Según me informaron en La Habana, cuando estuve allá, no se les permitió llegar a la Plaza de la Revolución, que era donde ellos querían llegar, que es un símbolo muy simbólico, valga la redundancia, de Cuba. Porque allí era que Fidel daba los discursos del primero de mayo. Y después Raúl y ahora, bueno, Díaz Canel no ha tenido la misma suerte porque ya lo primero de mayo, por los problemas de combustible que hay en Cuba, entonces se le dificulta transportar a la gente porque los llevaban de todas las provincias de Cuba a que fueran a la Plaza de la Revolución por motivo del primero de mayo. Ahí Fidel llegó, se habla de un millón de personas, llegó en algún momento a meter allí. Hay un discurso que Fidel da, que dura siete horas hablando, eso fue cuando triunfó la revolución. Imagínate, estaban enardecidos, estaban contentos de haber derrotado la dictadura, que un grupo de guerrilleros, barburos, se fue a la montaña de la Sierra Maestra, bajó triunfante, tomaron La Habana y, bueno, tomaron alguna medida que probablemente de ella Cuba se ha tenido que arrepentir, como fue la nacionalización y la expropiación de las propiedades estadounidenses. Entonces, al final lo que Cuba pudiera hacer hoy, lo es Miami, porque entonces todo el que tenía dinero se le va de la isla, se va para Miami y miren lo que es Miami hoy. Lo dijo incluso Obama cuando fue a Cuba tratando de crear un deshielo con Cuba que después Donald Trump lo echó para atrás. Si ustedes quieren saber lo que es la capacidad del cubano para generar riqueza, nada más miren el caso de Miami. Lo dijo Barack Obama, no lo estoy diciendo yo. Entonces, mi gente, mira, aquí yo tengo en la mano 3 pesos cubano. Tú puedes pagar un transporte de Guagua con esto. Es lo único que está barato y hace que iban en Cuba porque es suicidado por el Estado. Pero después todo está por las nubes, todo está muy encarecido. Aquí hay otro peso. O sea, ya tengo 4 pesos. Y 5 guas haitianos. Me lo regaló un amigo haitiano que volvió en Dominicana. Pero bueno, ese no es el tema. También tengo varios centavos de Cuba que traje de cuando estuve allá. Estos centavos cubanos son muy extraños porque entonces no pesan nada y tampoco te sirven para comprar gran cosa. Tendría que juntar muchos centavos cuando podés comprar algo. Porque vuelvo y te digo, todo está muy... A ver si lo aprecio. Ahí está, mira. Déjenme ver si puedo poner la cámara un poco más. Sí, sí que puedo. Entonces, ok, ahí está. Bueno. Centavos de Cuba. Entonces, mi gente, se habla de la muerte de Raúl. No se sabe si es verdad, no se sabe si es mentira. Se habla de que han muerto cuatro generales de alto rango de los que pelearon con Fidel en la sierra en este mes solamente. O sea, en menos de 30 días, cuatro generales. Siempre que muere un general, Raúl va al velorio. Se le ha visto ya muy, muy, sabe, con ciertas dificultades para caminar. Se dice que Raúl tiene cáncer de próstata y que tiene otro cáncer también. Ese cáncer se lo está consumiendo vivo. Pero se está hablando mucho de la guerra que se va a dar a la hora de que ya se declare formalmente que Raúl Castro murió. Que entiendo que no lo van a hacer de una vez, sino que van a tomar un tiempo para organizar el plan post-Raúl sin uno de los castros dirigiendo el país. Hay un hijo de Raúl que es coronel, que se llama Raúl Alejandro Castro. Está Mariela, su hija, que también es diputada de la Asamblea Nacional, de la Asamblea Popular. Tengo fotos allá en Cuba, en el edificio, frente al edificio de la Asamblea del Poder Popular. Que dirige Esteban Lazo, que en ocasiones ha llamado vago a los cubanos, pues dice que no quieren trabajar, pero Lazo. Hay que trabajar por 20 dólares al mes, que no te da ni siquiera para cubrir los pasajes. Bueno, en Cuba te dan para cubrir los pasajes, pero lo que te quiero decir, en otro país del mundo, 20 dólares al mes no te dan ni siquiera para cortear los pasajes. Los pasajes de guagua, que tú tienes de transporte público. Imagíname. Entonces, no es que no quieran trabajar Lazo, sino que, imagíname. Entonces, habría que ver quién va a ser el relevo. Lo que sí pudiera es haber un no Castro, o alguien con un apellido diferente a Castro, y ya dirigiendo de verdad a Cuba, porque Díaz Canela ahora mismo es un administrador. Primero, porque no fue elegido por el voto popular, es elegido por la Asamblea del Poder Popular, de 400 y pico de gente, pero que no hay uno que haya votado en contra. O sea, que fue una orden, una línea de este es el que hay que por este es. O sea, no hay dos opciones, tres que tú puedes... O sea, aparte de que es un partido único, entonces ya te dicen de antemano, este es el que va a ser el próximo presidente de la República. Entonces, habría que ver qué va a pasar si los hijos de Fidel supuestamente van a seguir reclamando, como se especulan, aunque los Andy que saben, porque como el control lo tienen Raúl y sus hijos, imagínate, la esposa de Raúl murió hace mucho ya, Vilma Spinn, él la conoció en la sierra, se enamoraron y tuvieron unos hijos igual. Hay algunos que cuando quieren desnotar a Raúl Castro dicen que es homosexual. Eso no está comprobado, pero siempre se habla de la China, de Raúl, y así. Lo dicen de manera despartida, a veces lo hacen para querer hacer ahí. Hay un YouTube cubano que se llama Alan Paparazzi, que dijo que Raúl no pasaba este año, que 2024 era el último año con vida de Raúl Castro. Eso lo dijo un YouTube cubano que se llama Alan Paparazzi. Y habrá que ver, habrá que ver qué va a pasar con la salud de Raúl. Hasta ahora son solo rumores. Lo de su muerte no está confirmado, aunque como en Cuba todo es tan hermético, las noticias salen, lo que sale es lo que el gobierno quiere que salga, porque la prensa radial y escrita es controlada por el gobierno. El Internet no es controlado, pero más o menos, porque a veces incluso te producen cortes energéticos intencionales para que ciertas noticias no caminen. Cuando hay, por ejemplo, protestas, le tumban la corriente, le tumban el Internet, porque el Estado tiene monopolio del Internet. Es diferente a Estados Unidos, donde tú tienes AT&T, T-Mobile, Verizon, no sé quién, Sprint, en Dominicana, que tú tienes a Claro, a Altis, Viva. Allá no hay eso, allá está Etexa y Etexa, y no hay maná. Entonces, imagínate, por ejemplo, en Cuba, una memoria USB, yo trae una tienda de Etexa, te venden una memoria USB en 26 dólares. Una memoria USB de... Ahora no me acuerdo de cuántos gigas era la memoria. Ya de unos cuántos gigas. El asunto es que esa misma memoria yo la compré en República Dominicana en 12 dólares. O sea, tú me estás hablando de un precio al doble, el mismo producto. Pero por lo mismo, al no haber competencia, o sea, o tú se la compras a ellos o no se la va a comprar a nadie. Eso fue en el Hotel Fox, una tienda de Texas en el Hotel Fox que está, no sé, los que son cubanos me dirán, Vedao, por ahí. Pero en La Habana, frente al Malecón, bellísimo todo eso ahí. Yo a veces me decía, wow, si eso es con esta situación de embargo que tiene Cuba, imagínate si Cuba no tuviera esta situación. Óyeme, Cuba fuera la joya de América Latina. Hasta Chile se lo hubieran llevado en la parte de los caballos. Porque si eso con toda esa restricción, yo no me imagino. Óyeme, hay una arquitectura colonial española impresionante ahí en los alrededores del Paso del Prado y todo eso. El Hotel Inglaterra y todas esas cosas. El Teatro Alicia Alonso. El mismo Capitolio que lo hizo Gerardo Machado. Muchas cosas. La Plaza de la Revolución que la hizo Batista. Batista con Twitter era dictador y hizo una cuanta cosita. El mismo Teatro Nacional de La Habana, que está frente al Memorial Martí. Hay muchas cositas. La Plaza de la Revolución se llamaba antes Plaza Cívica. Creo que los edificios esos que están ahí, donde está la cara del Che y la de Camilo, de Cienfuegos, que dice, vas bien Fidel, dice el de Camilo, que ahora es Ministerio de Comunicaciones. Y el Ministerio que dirige de Ramiro Valdés, que es el Ministerio del Interior, el Minint, el temido Minint de Cuba, le tiene mucho miedo porque esa es la inteligencia y la contrainteligencia del gobierno cubano. Los cubanos son fuertes en eso porque lo entrenó la KGB soviética. Ahí está la imagen del Che y dice, hasta la victoria siempre. Yo tengo una foto señalando a la cara del Che Guevara frente a ese edificio. Algunos me tildan de comunista. No me importa porque nadie me mantiene ni me da nada, pero no lo soy. No, no lo soy. Y no quiero que nadie me da nada tampoco. Cuando te dan algo, eso genera un compromiso. Entonces, lo de la muerte de Raúl es un rumor hasta ahora, pero como el gobierno de Cuba es hermético, uno no sabe. Tal vez pasó y está callado para dar tiempo a ellos organizar algunas cosas. Saben que hay elecciones en Estados Unidos y dependiendo de quién gane, las cosas se pueden complicar o aliviar para Cuba. Si gana Donald Trump, se van a complicar bastante. Así que el gobierno de Cuba está rezando, aunque no le guste ninguno de los dos sistemas, para que ganen los demócratas. Entonces, Putin, que es aliado o de quien Cuba es aliado, quisiera que ganara Donald Trump. Porque cuando Trump estaba en el poder, las cosas le fueron mejor a él. Y Trump promete incluso que va a acabar la guerra y va a hacer que Ucrania se sienta a negociar con Rusia. Entonces, no le va a suplir el armamento. Entonces, mira cómo dos aliados, en este caso Cuba y Rusia, uno quisiera que gane uno por una razón aquí y el otro quisiera que gane el otro. Porque incluso los demócratas abrieron lo que es el parol humanitario, permitiendo que 7000 cubanos mensualmente sean beneficiados con la posibilidad de quedarse en Estados Unidos a través de un parol humanitario si tienen un patrocinador. Pero eso, bajo un gobierno republicano y bajo Donald Trump, eso no había sido posible. Entonces, ese parol humanitario permitió, no se sabe cómo, que a la gente de Miami no se lo explica, eso permitió que algunos, que en el pasado pertenecieron a la cúpula del Partido Comunista Cubano, que supuestamente tienen la entrada restringida a los Estados Unidos, porque el gobierno de Estados Unidos los considera como refresores del régimen comunista cubano, se hayan colado, como decimos en buen dominicano, y hayan podido entrar a Estados Unidos. Y están viviendo en Estados Unidos, porque familiares lo pidieron. Hay uno que era jefe del Partido Comunista en Camagüey, creo que apellido Méndez, que hay un video incluso de ahí en Univista, Martín Noticias, lo estuvo esperando en el aeropuerto Mario Pentón, y cuando el caballero llega al aeropuerto, le dicen, ¿Usted es fulano de tal? Sí, mire, si no puede hablar de cuando usted era jefe. No, 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 yo voy para mi casa. Oye, un tipo que nunca había entrado a Estados Unidos, yo voy para mi casa. O sea, oye, un tipo que probablemente se pasó la vida entera criticando a Estados Unidos, diciendo que a Estados Unidos era no sé qué, no sé cuánto, yo voy para mi casa. Entonces, tengo entendido que están en proceso para reportarlo a ese caballero, pero igualmente un piloto de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba, de la FARC, perteneciente al MINFAR, que es el Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria de Cuba. El edificio del MINFAR está frente al Palacio de la Revolución, y cerca de la Plaza de la Revolución, allí no hicimos algo, no en el MINFAR, pero frente al edificio tengo algunas fotos, porque cuando están en la Plaza de la Revolución, la avenida Paseo, si te hace una foto, puede que se ve el MINFAR. No está prohibido. Lo que está prohibido es volar drones en la Plaza de la Revolución. Me imagino que por motivo de seguridad. Yo estuve reciente grabando en el Palacio Nacional Dominicano, o cerca del Palacio Nacional, y me salió un agente encubierto de inmediato, y me dijo, usted no puede grabar aquí, el video está por ahí. Estábamos en una entrevista con Yuri desde Cuba, mi amiga, y a ella se le había frisado la transmisión, por lo mala que estaba la conexión allá, y entonces yo lo que hice, para aprovechar el tiempo, pues me puse a grabar los alrededores de donde yo he estado, y se dio esa situación. Entonces me imagino que en Cuba, por lo mismo, por seguridad, pero bueno, en la avenida Paseo, ahí, imagínate, eso es bellísimo, todo eso es bellísimo. Se entornó ahí, yo tuve la oportunidad de subir al mirador, del memorial José Martí, a 172 metros, sobre el nivel de Madrid, y tuve la banda entera, y quizás un chismán, desde allá arriba, es altísimo, subimos por ascensor, era tremendo, te imaginas que hubiera subido por escalera, pero no, subimos por un ascensor, hay algunas cosas que funcionan en Cuba, y bueno, cuando yo vaya, quiero ir al callejón de Hammer, que supuestamente ahí grabaron la Macarena, yo estuve por ahí cerquita, y no lo supo, porque yo anduve por el Hotel Nacional, y según la edificación que él dio, yo entré al Hotel Nacional, del Cuba, cuando fui, y según la ubicación que él dio, es por ahí mismo cerca, yo estuve también por la Sina, o la embajada ahora de Estados Unidos, creo que Sina de nuevo, porque Trump quitó lo del asunto de la embajada, o lo del síndrome de la Habana, y bueno, quiero ir al callejón de Hammer, cuando vuelva, al Cristo de la Habana, quiero ir también, y quiero montarme en la lanchita de Regla, para ir al municipio de Regla, porque entonces, supuestamente, queda dentro de la misma Habana, pero para poder ir a ella, hay que ir en barco, no te puedes ir por carretera, creo, o si vas por carretera, tienes que dar una vuelta muy larga, y entonces la gente prefiere irse por la noche, sería muy divertido, también quiero probar los autobuses de dos pisos, tipo Londres, que es en La Habana, que aquí en Dominicana no los hay, y que no lo probé la vez pasada, que fue, yo espero ir pronto, espero llevar comida y medicamentos, hay una exención, hasta el 30 de septiembre, para que lleven comida, o alimentos, medicamentos, y productos de aseo, me imagino, que como la crisis sigue en Cuba, y está, va a ser extendido, hasta el 31 de diciembre, de 2024, y ya entonces, pues desde el 1 de enero de 2025, habrá que ver si la quitan o la dejan, no creo que la situación vaya mejor en Cuba, ahora mismo, con la gente que me comunico de allá, me dicen que tienen 12, 14, y 15 horas de apagón, es algo, no le he pedido que hagamos entrevistas, para el canal, pero mucha gente tiene miedo, no le gusta hablar, sienten que pueden, le pueden traer consecuencias, de poner su cara frente a una cámara, quizá en un momento, lo hagamos entonces, con la voz tras tocada, y sin mostrar su cara, pero, realmente la gente tiene mucho miedo, porque a veces te meten en prisión, hasta por hablar, por hablar más del gobierno, hay una nueva ley ahora, de nacionalidad, que te podrían incluso, bloquear, restringir tu derecho, de ciudadanía, por haber criticado al gobierno cubano, entonces imagínate, entonces volviendo al punto, de la muerte de Raúl, para ya concluir, y ya luego hacer un análisis, más adelante, más detenido, si realmente muere o no, Raúl, es nada, es solo un rumor, y hasta ahora se dice, incluso, que se está utilizando, una práctica para tapar, lo del piloto que le mencionaba, un piloto, Rodríguez Pardo, que, Luis Rodríguez Pardo, que fue de los que, colaboró para el derribo, de dos avionetas, de hermanos al rescate, unos, un grupo, no armado, más bien, un grupo cívico, de Miami, una ONG, de Miami, que estaba tratando, de ayudar a unos balceros, que estaban tratando, de llegar a Miami, en el año 95, le dieron la orden, de que le derribaran los aviones, aviones que no tenían, que no eran de guerra, que no eran de combate, aviones de matrícula, norteamericana, entonces, uno de esos pilotos, que colaboró ahí, que tienen ya, supuestamente la prueba, de que él estuvo, involucrado en eso, aunque no disparó, aunque no mató a nadie, pero quizás, se dice que no lo hizo, porque tal vez, no tuvo la oportunidad, porque los aviones, de hermanos al rescate, aceleraron la marcha, para llegar a aguas, o a espacios aéreos estadounidenses, y ellos entonces, no se atrevieron a disparar, en espacios aéreos estadounidenses, porque podía traerle, un problema con Estados Unidos, y que entonces, por eso no pasó, pero por ejemplo, mataron, mataron a dos, no, mataron a cuatro, eran seis, mataron a cuatro, y hubo dos que se le escaparon, que lograron llegar a espacios aéreos estadounidenses, entonces, se dice incluso, que lo de Raúl, lo de la supuesta muerte de Raúl, y de cuatro generales, se puso como a correr, a modo cortina de humo, para distraer, del tema, de que, varios, líderes, de la cúpula, del partido comunista, jefe de CDR, jefe de, 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 de secretario, primer secretario, que es como lo llaman allá, a los que presiden el partido, en una provincia, aquí por ejemplo, primer secretario del partido, en Santiago de Cuba, primer secretario del partido en Grama, en Sacamagüey, en Cienfuegos, en Matanzas, que están viviendo, en Estados Unidos, hay una jueza, que se llama Melody, que fue jueza, de, de los muchachos, o de jueza, o fiscal, en el proceso aquel, donde se condenó, a varios años de cárcel, por simplemente, protectar pacíficamente, a algunos de los miembros, del movimiento, 11 de julio, y que entonces, hasta ella, incluso está, tratando de entrar, de Estados Unidos, estuvo tratando, de entrar por la frontera, porque ustedes saben, que Nicaragua, le abrió el camino, en un momento dado, los cubanos, necesitaban visa, para ir a Nicaragua, Canel visita, a Daniel Ortega, son aliados, ideológicamente, o más bien, tienen la misma ideología, de izquierda comunista, y no sé, si fue a modo negociación, para Ortega, obtener un beneficio, entiendo que sí, o si fue por humanidad, pero el punto, es que le quitan, el visado a los cubanos, y entonces, muchos aviones, están viajando, Cuba para Managua, y Nicaragua, para que entonces, los cubanos, van llenos, y regresan vacíos, incluso Estados Unidos, sancionó, a la aerolínea dominicana, Earth Century, por eso, porque entonces, se supone que si, tú estás haciendo vuelos regulares, tienen que llenar, te va lleno, y regresa probablemente lleno, obviamente, que quizás no hay el mismo flujo, de Cuba hacia Nicaragua, que Nicaragua para Cuba, porque el nicaragüense, no vaya a Cuba a hacer turismo, pero el cubano, tampoco va a ir a Nicaragua, a hacer turismo, tampoco, porque Nicaragua, nunca ha sido, un punto, que el cubano diga, que es que quiere visitar, con devoción, el cubano, punto que le gustaría visitar, con devoción, Miami, o los Estados Unidos, México, por la afinidad que tienen, hay una cercanía, incluso, del Pinal del Río, con Yucatán, San Antonio de los Baños, que es la punta más occidental, de Cuba, que está ahí, en el mapa, geográficamente, un poco cerca, y en cierto modo, República Americana, por Punta Cana, tenemos varios youtubers cubanos, que están haciendo historia, porque ya, los programas de más rating, de redes sociales, como el doctor Nastra, lo han entrevistado aquí, el doctor Nastra, de la cadena de Ago Focus, y hasta el Diario Libre, tengo entendido, que hizo una historia con ellos, con Elisa Vlogs, Weewee, J.D. Play, y esos muchachos, hay una que le negaron, le han negado dos veces la visa, tanto en enero, como en junio, julio, le dijeron que fuera los seis meses, la primera vez que le negaron, la negaron una segunda vez, que se llama Debbie Havana, y bueno, yo le dije que no se desanime, que lo intente una tercera vez, pero hay que ver, porque el problema es, la alta propensión a quedarse, y a generar sobretadía, que tienen los cubanos, y también Estevito, que vino, y se fue hablando mal del país, después que vino aquí, porque supuestamente, él se pasó en la estabilla, y tuvo que pagar 60 dólares, de extra, y comenzó a criticar por eso, mal por él, porque en realidad, imagínate, yo le dije, en un comentario, tienen que verlo como una inversión, no como un gasto, lo que tú le vas a sacar, a esta visita a la República Dominicana, va a por mucho exceder, esos 60 dolaritos, que tú estás dando grito ahí, que tuviste que pagar, pero bueno, yo como dije, en unos videos que hice, están cometiendo algunos errores, algunos de los youtubers cubanos, y uno de esos, tiene que ver con eso, el éxito, han sido víctimas, de su propio éxito, porque entonces, han mostrado muchas cosas, pero a la vez, están dándose una vida, que probablemente, gente que trabaja fuerte, aquí no se la está dando, y entonces, eso a veces, genera cierta roncha, tanto aquí, como allá, allá puede ser, incluso que haya gente, con más deseo, de ver que ellos, no tengan buenos resultados, porque pueden convertirse, en una inspiración, para otros cubanos, para que se vayan de Cuba, y eso no es lo que quiere, el sistema de Cuba, ahora mismo, el sistema de Cuba, para joven, para que quiera trabajar, pero la juventud, no quiere hacerlo, porque entiende, que no vale la pena, a veces, por una de estas plataformas, digitales, tú te ganas más, que lo que te ganas, te ganas más, en un mes, que lo que te ganas, un año entero, trabajando en Cuba, entonces, para que te va a poner, a joven con trabajo, en Cuba, que tiene un riesgo, porque no todo el mundo, que lo vean, con una cámara en Cuba, lo sabe, hay gente, incluso que, está pendiente, está chequeando, hay chivatos del gobierno, que están vestidos de civil, para ir a comentar, si en caso, que hiciste alguna crítica, al gobierno, y así sucesivamente, entonces mi gente, para allá y concluyendo, Raúl Castro, no ha fallecido, por lo menos oficialmente, hay que ver, que va a pasar, a la hora que no esté, quien va a tener, el verdadero control, el verdadero poder, que va a pasar con la familia Castro, si van a seguir teniendo, ese poder que tiene en Cuba, o va entonces, a venir alguien, de los no Castro, que va a ser el nuevo poder, el verdadero poder, en el país, es posible que sí, porque ahí está Díaz Canela, está Marrero, un grupito que quiere, no entiendes, pero también están, unos señores ya, ancianos, ochentosos, noventosos, octagenarios, noagenarios, que estuvieron con Fidel en la sierra, y entienden que le toca, porque ellos fueron los que estuvieron allí, que estos muchachos jóvenes, que están dirigiendo ahora, el país jóvenes, comparado con ellos, porque no es que son jóvenes tampoco, Canela tiene 60 y pico, y Marrero también, que ellos no fueron a la sierra, y no nada de eso, entonces, incluso son muchachos, que probablemente nacieron, después que triunfó la revolución, después que triunfó la generación, en la revolución, pero esa es la generación, que le va a tocar dirigir a Cuba, la que nació después, que triunfó la generación, de la revolución, porque ya los otros, los que estaban, cuando triunfó la revolución, como antes, ya están demasiado avanzados, en edad, tienen sus problemas de salud, se habla de cáncer, en el caso, por ejemplo, de Raúl Castro, entonces, imagínate, probablemente no tengan la capacidad, o la posibilidad, de dirigir los destinos, de la nación, ya más, pero otra cosa, ahora mismo, con lo mal, 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 que está la situación, económica cubana, que como ya le mostré, imagínate, mira aquí, para tú poder hacer un dólar, mira todo el lote de billetes, que tú tienes que tener, y no llega un dólar todavía, ahí lo que hay, como 70 centavos de dólar, y eso, que hay algunos billetes grandes, que todavía, imagínate, una economía real, las papeletas más pequeñas de Cuba, deberían ser de 20, 25, 50, como aquí, por ejemplo, en Dominicana, la papeleta más pequeña, es 50, que es casi un dólar, pues, es más acorde a la realidad, pero cuando tú tienes billetes, todavía está de un peso en Cuba, y con un peso, no se compra más que un pan, entonces, va a ver, hay que ver qué va a pasar, hay que ver que, cuál va a ser la situación, que se va a dar en Cuba, a la hora que no esté Raúl, cómo van ellos a manejar eso, las luchas de poder, que pueden venir, entonces, hay algunos que quieren, un acercamiento con Estados Unidos, como ya decía, porque entienden, que es la única vía, la única forma, la única manera, de que la economía, salga del estado con el que está, Canel supuestamente, es partidario de eso, para darle un mejor bienestar al pueblo, para que tanta gente, no tenga que irse, de la isla, que a ellos les conviene, porque eso, es una válvula de escape, baja un poco la presión, de los grupos de presión, de los disidentes, los pocos grupos, que pueden, hacer algo de presión, porque como el sistema, es tan represivo, no es tan sencillo, y a la vez, mandan dinero, o sea, tú el que se va, se ha ido un millón y pico de Cuba, en los últimos dos años, ellos están felices, porque son gente, que cuando llegan allí, comienzan a mandarle a la familia, y entonces, de algún modo, alivian la economía, pero aparte, entonces, la economía no se puede sostener, no va a haber forma de sostenerla, de la manera que está haciendo hoy, entonces, probablemente, haya que buscar un acercamiento, con Estados Unidos, y olvidarse de la ideología, y de que somos comunistas, y no sé qué, porque había nada de comunistas, y China también, y negocian bastante, con Estados Unidos, entonces, ese acercamiento, podría ayudar a mejorar, la, la, elitorial crediticio cubano, que le permita, que a ellos le firmen, porque por ejemplo, ahora mismo, ellos tienen que comprar cash, y es una de las cosas, que más tienen afectado, a su economía, como tienen mala fama, o historial de malas pagas, nadie les fría, nadie les lleva a los barcos, y que para que después, que te hallá, que tú me pagues, ellos tienen que pagar, por adelantado, lo que necesitan, y la gran mayoría, de las cosas, a ellos les importan, porque la economía, la han dejado caer, a un punto tal, que Cuba no produce nada, ni siquiera maíz, ni siquiera café, ni siquiera cacao, ni siquiera caña de azúcar, ni siquiera azúcar ya, entonces como la economía, no produce nada, todo hay que importarlo, y entonces, te exigen que pagues adelantado, eso imagínate, es un lío, es un problema, porque es que te le saca, los pocos dólares, que te llegan por turismo, a la economía, te lo sacan por otro lado, el turismo en un momento, había sido una de las locomotoras, de la económica de la isla, pero ahora mismo, no está yendo a nadie de Cuba, o sea, cuando la gente ve las calles, está cayéndose en ruinas, y todas las cosas, los grandes aliados ideológicos de Cuba, que son Rusia y China, están a una distancia, de casi 24 horas, 20, 24 horas, que es que está haciendo, con escala y todas las cosas, cuando tú tienes a Miami, que es lo que estás a 90 millas, un avión de Miami a Cuba, llega en una hora, pero entonces, como están bloqueados por Estados Unidos, se dificulta eso, entonces depende del turismo, el chino y el ruso, pero los chino y los rusos, probablemente andan buscando otra cosa, el idioma es otro problema, el ruso no entiende español, los cubanos no entienden ruso, y así, el inglés por lo menos, es más manejable, mucha gente que te lo entiende, los gringos, de una vez, desde que escuchan dos o tres palabritas, ya la van repitiendo, ya van diciendo, hola, ¿cómo estás? y cosas así, entonces, es más fácil, si tuvieran un alineamiento con Estados Unidos, entonces es posible, que a la hora que Raúl Castro no esté, se busque un acercamiento, tipo el que se buscó una vez, con Barack Obama, para que Estados Unidos levante, el embarque, el bloqueo, como ellos le llaman, allá en Cuba, que según yo estuve allá, voy escuchando, todo el mundo culpa, al bloqueo de Estados Unidos, por la mala situación económica, en realidad, no es tan real eso, porque si hay 193 países, en las Naciones Unidas, y más de 200 territorios, en el mundo, y tú, solamente invitas, y te quejas, porque uno no quiere negociar contigo, cuando China, es la más grande potencia mundial, y tú pudieras negociar con China, potencia mundial, a nivel económico, cuando tu gran aliado estratégico, de toda la vida, después de 1959, ha sido la Unión Soviética, y ahora Rusia, que es un continuador, jurídico y político, y tú no buscas la manera, de afínate con ellos, tú eres pro Venezuela, pro Irán, pro Nicaragua, y tú no tratas de venderle a ellos, sino que tú, quieres insistir, en que te vende Estados Unidos, que por ejemplo, el pollo que se consume en Cuba, más del 99%, llega de Estados Unidos, lo único que Estados Unidos, es que se lo paguen en cash, entonces, por eso es que algunos espectros dicen, no existe tal embargo, no existe el embargo, porque si en verdad, si tiene el embargo, Estados Unidos te vendiera nada, y te vende medicamentos, le vende comida, y una serie de cosas, que están exenta, de la ley de embargo, aparte de eso, los cubanos tienen el privilegio, y la ventaja, de que con un año, y un día, que estén en Estados Unidos, ya tienen derecho, a residencia permanente, en Estados Unidos, un año y un día, cuando hay otros países, que tienen que durar 5 y 10 años, hay gente que tiene 20 años, en Estados Unidos, y todavía no tiene residencia, no ha podido regularse, a su estatus, el cubano con un día, un año y un día, y igualmente, con la de los pies secos, el cubano con un parceria, lo quitaron, pero en un momento, se llegaba por mal, y ponían los pies, en tierra, en Estados Unidos, en territorio estadounidense, en Miami, en los Cayos, o lo que fuera, ya te tenían que dejar, no te podían echar para atrás, solamente te podían deportar para atrás, y te agarraban en altamar, entonces, hay algunas facilidades para Cuba, problemas que en ocasiones, ellos han preferido invertir, lo que pudieran invertir en salud, educación, y mejorar las infraestructuras, del país, lo han invertido, en construcción de nuevos hoteles, para supuestamente, llamar turismo, pero, como te digo, el turismo, el mercado número uno, turismo, los dos más grandes mercados, son China, Estados Unidos, el chino, yo no parece tan interesado, yo como que le interesa más, el estadounidense, pero Estados Unidos, a través de la ley del embargo, del bloqueo que tiene, probablemente, no van a llegar los turistas allá, entonces, deberían reorientar las cosas, reorientar el rumbo, ya que no vamos a tener turismo norteamericano, pues, dejemos de estar construyendo hoteles, están construyendo como 20 hoteles, de lujo, de alta gama, entonces, eso solamente se puede hacer, si tú tienes una certeza, que pudiera ser, y nosotros no lo sepamos, de que, en un futuro, te van a dar una apertura, y te van a levantar el embargo, tal vez, están con eso en la mente, tal vez, una de las cosas, que Estados Unidos, va a negociar con Rusia, a Rusia, por un lado le conviene, porque la Habana, es su aliado estratégico, pero bueno, el tiempo dirá, mi gente, yo voy a estar aquí, 45 minutos, 45 minutos, ya está bueno, volquense viendo, vamos a la siguiente, y recuerden, lo de Raúl Castro, hasta ahora es un rumor, que pudiera estar siendo utilizado, para tapar, el hecho de que, algunos, miembros de la cúpula, del partido comunista de Cuba, están viviendo en Estados Unidos, llegaron a Estados Unidos, a través del parol, no se sabe cómo, porque entonces, tienen que haber mentido, en la aplicación, para poder, haber entrado, porque está establecido, que ningún miembro, del partido comunista de Cuba, puede recibir, documento, o aprobación, para entrar a Estados Unidos, y sin embargo, esta gente, a pesar de haber sido, miembro de la cúpula del partido, del secretario general, incluso, en algunas provincias, o primer secretario, del partido comunista, en una provincia, aún así, logran entrar a Estados Unidos, entonces, se está investigando, el estilo cubano, está que arde con eso, le han dado, mucho, cobertura mediática, entonces, parece que la Habana, una estrategia, para aplacar eso, para desviar la atención, han puesto a correr, la bola de que Raúl Castro, se murió, pero hasta ahora, no es oficial, solamente son rumores, corte se vea, y nos vemos en la siguiente, se va a ver.